Hay un hombre en el bosque. Es lamentable. Antes de que el rumor empezase, este colegio era respetable. Mis alumnos solían bajar hasta el seto, coger las flores de la madreselva y tomar su néctar hasta dejarlo seco. Excepto ese pequeño de ahí. Sid. Su ceño fruncía cuando rondaban su trofeo, porque no soportaba tener que compartir su tesoro en el recreo. Recuerdo a Sid decir, ¡Hay un hombre en el bosque! Y así el rumor comenzó. Por supuesto, Sid fue el primero que lo vio. Pobres criaturas. No tardó en convencerles de una patraña sobre un asesino, cuyo destello afilado avisaba del peligro. ¿Jugarse un cardenal o peor, un funeral, por perderse en la espesura? Los niños no dejaban de verlo. Mirad, allí, tiene orejas de vampiro. No puedo creerlo. Y ojos como linternas. También algo oxidado. Su escopeta debe serlo. Y arrastra una pierna. Creedlo. Todo lo que se decía no era más que mentira. Y Sid, lejos de ser indiscreto, era el único que seguía bajando al seto. ¿Quién más sería tan valiente de arriesgarse a ser el siguiente? Allí, en lo alto de la vereda, todos se sentían seguros. Nadie quería ser el desafortunado de ser encontrado. Pudriéndose en la arboleda. Supliqué a los niños que pensasen que aprendiesen a ser maduros. Pero después de que más rumores se desatasen, ya nadie creía que el colegio era seguro. Sus miedos finalmente cuajaron. Y cuando ese día volvieron a casa, sus padres se enteraron. Todo se fue de las manos. Recibí un montón de mensajes y llamadas de familias angustiadas llenas de terror y consternación tras oír sobre el asesino y mi indignante falta de atención. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Peinar el bosque? Sí, claro. ¿Lo harías tú? ¿Que no me importa a los chavales? Eso no es justo. Esas historias no eran reales. Por supuesto estaría arrepentido si algún pobre chiquillo hubiera sido raptado durante la siesta y hubiera ignorado una historia que era cierta. Pero no podías admitir que tu pequeño y querido Sid se inventase una patraña. Y me acusaste de una artimaña. Tu querido angélito jamás podría inventarse tal abominación. Tiene mucha imaginación tal vez, pero mi niño no podría mentir. Pídele perdón. ¿Acusar a un niño de ser deshonesto? ¡Qué valor! Los padres se indignaron y cuando la APA tomó cartas en el asunto, sin dudarlo me echaron. Como si ellos supiesen lo que es bueno para sus hijos. ¿Sabéis cuán complicada se vuelve tu jornada cuando una madre amargada destruye tu reputación con una acusación de negligencia y falta de atención? ¿Quién vigila ahora a vuestros hijos? Todos en fila de uno. Todos en fila de uno. Cerdo civilino, un asesino en los pinos. ¿De verdad creéis a este cretino y me acusáis de ser mezquino? El crío decide cambiar mi destino. Nadie cuestiona su mentira. Y ahora todos me tratan como a un asesino. ¡Has destruido mi vida! Esos niños tenían suerte de tenerme. ¿Acaso no ves lo que has hecho? Pero puedo seguirte el juego. Seré un hombre nuevo. Mas todo tiene un coste. Ahora hay un hombre en el bosque.